Se te acabo el tiempo Y el escatode Nunca siempre he dicho ese nombre Lo que además estamos esperando A que no vayamos a morir Oh, sus vasos Están los cuatro, vean Imagínense Los dedos sí salen Sí, era obvio que iba a ganar Vector Es que no se comen Solo empiezan a dar vueltitas y ya Es lo único que hacen, mis hijos de su madre o mella Muy bien, uno más Uno más, uno más Yo sé que uno más, uno más No, no, es que ahí viene Ahí viene, por favor Tres, dos Lag, lag no, lag no No, stop lag no Ahora aquí Ahora vamos acá ¿Qué, qué, qué, qué Imagínense Sí, sí, típico ¿Qué te pasa en Apex? Decían Decían que no ibas a morir Decían Bien, esto es más que obvio Sí, era más que obvio Iba a explotar Otro Tres Dos Uno Guaco Yo aquí Sexy bailando Tu quedaba Era mi nena florida Vamos a hacer el amor Es que mira Si te avientas Él se va a avientar O sea que pues lo que tienes que hacer La estrategia es la siguiente No Es que por qué no avientas ¿Por qué le avientas? Ahorita, ahorita Está Está en riesgo mi pelo Porque ese es un pelo Ahorita van a ver Ahorita que se acomode No, no voy a ir por allá No soy tan güey No soy tan cara dura, güey Esto Aquí se quede mi pelito Ya Mi peinado de De Ah, ya se cayó Ah, no Pues melota No, pues te mato No, pues soy un avión No, pues hoy vueltas Ok, 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 ok Que típico Típico, o sea tú eres el que se poncha El que se poncha tenía que tocarle Por favor no me mates Por favor no me mates Güey Por favor Por favor Muy bien, muy bien Muy bien, ahora vamos acá Vamos aquí Vamos aquí Aquí, por favor No me maten No me maten No me maten No me maten Pues no me maten Pues ya me maten No me maten No me maten No me maten Sí, pero ya Ah, yo te lo digo Que no tenías No me maten No me maten No me maten Es que vean Eso es pobreza Se me está comiendo Mis bolas No me maten No me maten No me maten ok señores no es que es que eso es trampa uso hacker 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 que asi dice no? que son hackers bien chicos espero que no muera ya por favor ya como que muero eso ya esta, eso es de tradicion ya eh por favor es que no, no me lo creo, es que no me lo creo vean no se ya esto es nivel pobreza de diez mil eh osea pobreza mil wey es que miren, es que ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen a comerme ahí vienen a comerme vean que maldita pobreza tienen en comer pues que creen que yo te quiero tragar ahora ven aquí, no yo se que tu quieres quiero que me adores quiero que me ames tu quiero que me ame andale, andale, ya le consegui parejito se lo esta comiendo todo yo adios fristis, gracias, ok es que cuando comienzan a ser grandes es que no hay que hacer, no hay que hacer que se hagan grandes no se de lo que pasa no quiero ver la verdad, ya no quiero ver 5, 4, 3, 2, 1, 0 es enorme, es que es enorme, es enorme, es enorme, es enorme, ya, ya, ya no ah, ya, 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 ya no c d als d als chico bailando mig muy bien Subo Muy bien Es que no, no, es mentira Es que es mentira, es que es mentira Es que por qué, es que por qué Es que no entiendo, no entiendo Ok, déjenme quitar esto, esto y esto Ok, vamos a entrar aquí Y esperemos a que ya me dé Ya, ya es mucho, ya, ya, mátalo, mátalo Ya, sé que puede, sé que puede Ahora Matrix es el más grande Por favor, dime que puede Se comió a Divisor, se comió a Divisor Divisor, canso Camino a Divisor, se comió a Divisor Yo no puedo poner yo, este, por decirlo así Este, ya no puedo poner, eh Y bueno, como que canciones detrás O sea, como fondo Pero yo no sé por qué Antes sí podía, ahora ya no Bueno, no sé si eso sea por No te dé tanta memoria, no sé la verdad Yo no sé, ya que sea lo que Haga que no pueda poner fondos Se tarda y no sube Dice que hay un error Y yo, ¿cuál error? Si lo subí bien, perfecto Y bueno No puedo ya subir fondos O sea que lo que Ya solo queda es Esperar a que Ya me pongan muy good Porque ya no se puede poner Venía a poner otro Pero, no sé A ver, aguante tantito Chicos, dicen como que un corte No sé hasta dónde hayan visto Pero Por favor, díganme Que si me vieron ganar, la verdad Si no La verdad me voy a matar No puede ser, o sea Cuando gano, creo que no No gane a esa parte Cuando no gano No, no, no sé, la verdad No, no, ya Esto está difícil, la verdad Está muy difícil Voy a hacer un corto Y ya Cuando vean Cuando vean que ya Es que esta es la última La última La última tiene que ser la vencida Si no me vieron Ya valió Ya valió Para mí Ya valió Ok, vamos a hacer esto Ah, sí Y ahora sí que Ruiz Ruiz Albriz Albriz No sé qué Se hizo un nuevo canal Que se llama Pusin22 Si quieren ir a suscribirse Apenas hizo un video Yo lo fui a ver Dije What the fuck Es el nico No lo vienen tan rápido En serio O sea, esto no es cierto Esto no es re harto Es que miren Ya se los fue a comer Ese chavo, ¿no? No, quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Es que no puedo ya ir tan rápido ¿Por qué? ¿Por qué no se está acá? No, quédate aquí ok y 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